Hola chicos, hoy vamos a jugar al tenis. Para jugar a esto necesitamos una soga, un palo o algo que nos haga de reo. Después, la medida del terreno puede variar. Hoy lo hicimos acá en un lugar bien acotado. Marqué con los pinos el límite de la cancha y utilicé una escalera para que me sujete la sovita. Bien, jugamos al tenis pero sin raqueta. Nuestra raqueta es la mano. Vamos a probar cómo sale. Ahí va, eso. Bien, muy bien, bueno. Y ahora, para hacer una variante, hacemos con la misma red, ya que la pusimos a esa altura, nos va a servir para jugar al vole, pero sentado. Vamos a probar a ver si sale. Nos podemos mover, pero el juego es sentado. Tratar de buscar la pelota, siempre sentado. ¡Esa! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Muy bien! Bueno, espero que prueben, que lo practiquen. Recuerden que pueden utilizar los elementos que tienen en casa y que se diviertan. Nele, prepara una vez. No, 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 no. ¡Esa!